Buenos días, no sé, todas las prensas, yo quisiera decirles, ya que están reclamando por justicia, yo también quisiera reclamar ante el señor Lorenzo Loidad, de que yo era empleada doméstica, esto quedó asentado en la justicia, yo trabajé ocho años en blanco y el resto en negro, pero yo quisiera que se haga justicia ante la justicia de trabajo, para colmo no hay un juez de trabajo, yo desde el 2012 estoy esperando que se solucione mi problema también, si llega a entrar como intendente el señor Lorenzo Loidad, seguramente que va a quedar todo impugne, lo mío y el resto de los casos que está ahora convocándose la gente, por esa razón me acerqué acá para decir esto, basta de impunidad ante los pobres, nada más quiero decir, gracias. ¿Su nombre señora? Soy María Gutiérrez. Doña María Gutiérrez, ¿usted es de Chilecito? Sí, no soy de Chilecito, yo soy orígena de Tartagal, provincia de Salta, yo llegué a trabajar acá, ¿hace cuánto tiempo? Yo hace 15 años que estoy acá, que trabajé, 10 años. ¿Y en la casa, usted dónde trabaja con Guayda, en la casa o en dónde? En la casa domiciliaria. ¿En la casa de él, en el barrio Independencia? Sí. ¿Hace cuánto año? ¿Por qué tema yo salí de ese trabajo? Porque el señor Lorenzo sabe perfectamente bien, que en la casa no se debería de tener zorros, tampoco animales que no son del hábitat de donde uno tiene que estar en la casa. No solo zorros, crió, crió también, quinchos, crió. Yo todos los días limpiaba, todos los días tenía que baldear y ya estaba cansada, harta de eso. Y lógicamente yo le reclamaba, porque no se los lleva a la finca, que tiene un gran espacio. Él quería criar a los zorros como perros. Y en el expediente de él, que hizo poner, de que yo estaba calumniándole mentiras, que todo era una falace, que yo no sé qué significa la falace, no soy perfecta en el diccionario. Entonces, este, el señor Guaidá dijo de que yo estaba mintiendo. Y luego presentó el expediente de que eran tres zorritos chicos. Que la madre, la madre que le había abandonado es de que lo tenía. Y eso es mentira. Yo tenía que baldear todos los días en esa casa. Yo ya no daba más, los pulmones no son de hierro. Para baldear tantos años de haber criado. La misma gente del barrio saben que tenía animales que no eran de casa. Tenía inclusive puma, tenía águilas. ¿Me entiendes? Entonces yo estaba harta, cansada de baldear. ¿Y cuánto le debe, Guaidá? Y no sé, la justicia dirá cuánto va a poner. ¿Cuánto años trabajó con él en la casa de él? Yo ocho años en blanco, sí. El resto ha sido en negro. ¿Recuerda el año que ingresó a trabajar en la casa de él? Ay, miren, no, en estos momentos... ¿Ese fue por su voluntad o la he echado? No, yo lo denuncié yo a él, lo denuncié, sí. Acá en la Secretaría de Trabajo. Y hasta el día de hoy, al colmo de los colmos, no hay un juez de trabajo. Y si llega a entrar como intendente, seguramente que lo mío también va a ser mi público. ¿Me entiendes? Como todo es corrupción, todo es darles plata a los corruptos de los jueces, se prestan para eso también. ¿Cuánto de los querés le pagaban a usted por mes? Eran... cada vez... es decir, era por ocho horas. Yo hacía más de ocho horas. ¿A qué hora entraba a trabajar usted? Yo entraba a las siete de la mañana, hasta las dos de la tarde. Después de las dos de la tarde me iba a descansar en mi habitación donde yo alquilaba. Después de las seis de la tarde volvía otra vez a trabajar hasta las once de la noche. Y a mí me pagaban de ocho horas. Después se fue reduciendo, porque decía que no tenía plata para pagarme, que me reducía, que porque los hijos se iban a estudiar a Córdoba. Y bueno, yo por no buscar otro trabajo, yo pensando que no iba a conseguir otro trabajo, me bancaba, me aguantaba, me humillaba. ¿Cómo la humillaba? Me humillaba ante ellos, porque sabiendo de que no iba a poder conseguir, al no ser de acá uno a veces, no conoce a la gente. ¿Usted aquí, la canchilecita? No, gracias a Dios, yo tengo mi casita ahora, sí. En el barrio Padre Inestal. Y gracias al señor B. de Herrera también que yo obtuve, porque no podía tener una vivienda digna, un techo digno. Él entendió mi problema, mi situación, por no haber tenido un niño. No es porque no quiera tener, sino porque yo no podía tener, no podía concebir un hijo. ¿Me entiendes? Yo gracias a B. de, tengo mi casa, porque es el único hombre que entendió mi problema. ¿Usted se le comentó cómo fue? Yo fui con los papeles de los tratamientos que hice con el doctor Escorto, y gracias a esos papeles tengo mi casa. Porque yo creo que todos tenemos el derecho de tener un techo digno. No por ser una mujer que Dios me castigó de no tener un niño. Y resulta de que hubo un hombre que me escuchó, porque tantas puertas que había golpeado, al ser inclusive él, que era concejal, y no pudo tener ninguna solución. ¿Sabe qué me decía él? O no puedes parir, no tienes hijos, ¿para qué quieres un hijo? El señor Lorenzo Oidal me decía así. ¿Sabe qué? Es un puñal en el corazón que me daba. Volviendo al tema de su trabajo, ¿hace cuánto abandonó el trabajo usted? Y ahora ya estoy, desde 2012, financiando 2012, yo renuncie a ese trabajo. No renuncie, sino que está expuesto en el trabajo, porque la Secretaría de Trabajo me dijeron de que, de que los temas de animales, cada dueño se ocupa de levantar hasta la caca del perro que tiene, para siempre yo, todos los días levantaba la bosta del perro, la bosta del zorro, los animales que tenía en su casa. Todo chilecito sabe que tiene animales. ¿Me entiende? ¿Cómo va a decir que eso es mentira? Que a los tres zorros le había traído a su casa, para tenerla y después largarla. Es mentira, quería criarlos como perros. Bueno, en definitiva, hasta el momento no le pagó. ¿Cuánto le pagaba por mea a usted? No, no se soluciona el problema. ¿Cuánto le pagaba por mea en blanco a usted? Ay, si estuviera en mi mente, claro. ¿No recuerda? No, no, mil... ¿Y lo que le deuda? Mil ochocientos, no recuerdo. ¿Mil ochocientos por mes? Mil ochocientos, de acuerdo a los horarios, es decir, de ocho horas, después me rebajaron a siete horas, y así sucesivamente, pero los trabajos nunca descansaban, se seguían aumentando más bien los trabajos. ¿Cuánto le debe, qué le ha fijado la justicia? Y bueno, estoy esperando a que haya una jueza. Estoy esperando la... No hay juez de trabajo. Estoy esperando eso, a veces se soluciona. Por eso yo digo, que si llega a entrar como intendente, seguramente lo mío también va a quedar en tuve. No obstante, ¿esto en la actualidad consiguió trabajo? Yo, gracias a Dios, conseguí trabajo. Gracias a la gente chilecisteña, tengo mi trabajo ahora, sí. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la Secretaría de Trabajo? Y ha sido el febrero. ¿Y ahora en el acto de Pudo, ¿habla con Guaidá? No, porque él tiene... Como es soberbio él, ¿me entiende? Él lleva primero la soberbia. ¿Usted cree que, después que yo le denuncié en la Secretaría de Trabajo, me dijo, mira, por lo menos hagamos una reconciliación, déjate de joder, volver a la casa, de tantos años. Yo me había acostumbrado tanto a esa casa, ¿me entiende? Era parte de, como parte de mi familia, también. Porque las empleadas nos acostumbramos a eso, a convivir con ellos, con gente extraña, ¿me entiende? Entonces, yo con el dolor de mi alma, yo le terminé de criar a su niño más chico, a Juan Ignacio, que para mí es mi hijo. Yo lo crié en mis espaldas. Yo era niñera, lavanderas, cocinera, limpiador de pisos. ¿Y él nunca se acercó a arreglar? No, 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 hasta ahora. ¿Y el trato de él, hacia usted, cómo era? Era mensual trabajar, mensual, es decir, estaba blanqueado así, estaba blanqueado. Pero había cosas que no, no andaban bien. Porque yo, tenía que cocinar o limpiar, era como, como se dice, tenía que hacer, como, a control remoto, todas las cosas. Entonces yo quisiera que quede acentado eso. Hace la prensa, de toda la ciudadanía de acá, de Chilecito. Gracias, suerte. Muchas gracias.